Me acercaré más y más a Kosue. No tienes por qué decirme nada. Kosue no le pertenece a nadie. ¿Qué? Bueno, entonces estás dispuesto a confirmar que ella no te pertenece. Pero no entiendo, yo soy tu novia, Baki. Sí, lo eres. Sin embargo, esa fue una promesa exclusiva entre tú y yo, así que no aplica con otros hombres. Cualquiera tiene el derecho de que le gustes y tú tienes la libertad de convertirte en su amante. Solo tú sabes quién es el mejor hombre para ti. Si no crees que sea yo, vete, Kosue. Tú decides. ¿Y tú estarías de acuerdo? Todos, tanto hombres como mujeres, tenemos competencia. Es así como yo lo veo. ¡Gracias! ¡Gracias!